El contacto con el Gabriel Alegría, dentro de poco porque está justamente en una actividad con la alcaldesa, pero claro, es una... la Elfi, perdón. Es una controversia bastante peleaguda, les diría yo, justamente entre la alcaldesa y el gobierno a propósito de la situación de la delincuencia que está enfrentando el país, pero básicamente a raíz también de un emplazamiento que hace la alcaldesa, desmentido después por el subsecretario Manuel Monsalve, de que ella entregó información hace ya más de dos años con respecto a ciertos nombres de personas involucradas en los casos que vemos en pantalla, motochorro, que después terminaron siendo parte de delitos gravísimos como el secuestro y homicidio de Ojea, claro, el teniente venezolano en Chile, pero, como les digo, el subsecretario Monsalve dijo, nada de eso es cierto. ¿Vamos a conversar con la alcaldesa? Sí, tal cual. Vamos a conversar con la alcaldesa. Delfina, ¿cómo te va? Muy buen día, tú estás con ella, ¿no? 9 con 16. Sí, buenos días, ¿cómo están? Acá estamos con la alcaldesa, un gusto, alcaldesa, estar con usted. Para hablar de todos estos temas importantes, sobre todo de esta banda del enjambre, que ya viene en el tema, en la agenda varias veces, y usted tiene mucho que decir sobre esto. ¿Qué le parecen estos dichos del subsecretario Manuel Monsalve? La verdad es que el subsecretario Manuel Monsalve se equivoca muchísimo, porque él sabe que nosotros estamos haciendo un trabajo muy serio desde hace tres o cuatro años. Nosotros, en primer lugar, somos una municipalidad, no somos ni la PDI, ni la Fiscalía, ni nada. Pero en nuestro combate a la delincuencia, nos fuimos dando cuenta que los motochorros, que nosotros al principio creíamos que era una persona que atacaba por sí misma, solo, nos fuimos dando cuenta que esto era una banda y después nos fuimos dando cuenta que era crimen organizado. Todos puros venezolanos, todos venezolanos y todos además de una misma parte de Venezuela que Zulia. Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que este señor, Denny Rincón, este señor fue secuestrado por las mismas personas que después secuestraron y mataron al teniente coronel Ojeda. Y entonces algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Este señor es como una víctima. No, no es una víctima. Porque este señor, mire, el tren de Aragua es como un pulpo que tiene muchos tentáculos distintos. Entonces, por ejemplo, una banda se dedica al robo de autos, otros se dedican a los secuestros, otros se dedican, por ejemplo, a pedir dinero a los establecimientos comerciales. Otros le dicen, nosotros los vamos a proteger, pero si tú no les pagas lo que te piden, te queman el negocio. Otros se dedican al robo de celulares. Son distintas líneas de trabajo, de delincuencia. Y todos ellos, claro, de acción, ¿no es cierto? Y todos ellos tienen que rendirle un cierto porcentaje a los de arriba, al tren de Aragua. Cuando a este señor lo secuestran, los mismos que después secuestraron a Ojeda, este señor paga 120 millones de pesos por el rescate. Pero eso, y después huye de Estados Unidos. Pero esto no es, esto no fue un simple secuestro. Acá era un ajuste de cuenta, básicamente, probablemente, porque le estaba pagando demasiado poco a los de arriba. Y los de arriba les dijeron, oiga, usted nos está pagando esto, pero en realidad usted está obteniendo mucho más, le faltan 120 millones de pesos que nos tiene que pagar a nosotros. Entonces, lo que nosotros señalamos es que si a este lo hubieran seguido, si a este lo hubieran seguido, cuando nosotros pedimos que los empezaran a seguir, hubieran llegado rápidamente a esta célula central, que es el tren de Aragua que está operando acá. Alcaldesa, buenos días. No es víctima, es parte de lo mismo. Bueno, hemos visto muchos crímenes muy violentos, digamos, ejecuciones, literalmente, asociadas también a miembros de, donde ocurren los ajustes de cuenta entre bandas o dentro de las mismas bandas. Pero, alcaldesa, acá lo central en esta polémica que se ha armado tiene que ver con que si usted entregó, no entregó la información al gobierno respecto de todo lo que han podido recabar y de ustedes lo que han hecho en Providencia. Usted acá nos ha contado un millón de veces que tienen identificado, les conocen la casa, saben quiénes son, cómo operan y todo. ¿Y cómo se llama la pregunta esa? ¿Se entregó esa información o no se entregó, más allá de que la tengan ustedes? Repé, entregamos así un alto de información, con nombres, con fotos, con videos, con las patentes de los autos al subsecretario Monsalve y antes se la había entregado a Fiscalía y también a la PDI. Y todo esto lo hice sin prensa, hace un año y medio atrás. Nunca nadie supo que lo habíamos entregado, porque lo que yo estaba viendo, lo que nosotros estábamos viendo, perdón, en Providencia, es que cada vez que pillamos a una de estas personas, que nosotros a esa altura teníamos evidencia que era una banda delictual, una banda, digamos, que se llama, una banda organizada. Cada vez que pillábamos a uno, iba a la Fiscalía y la Fiscalía obviamente lo juzgaba por lo único que tenía, que era el robo de dos o tres celulares. ¿Y qué hay de verdad entonces de decir que esa información nunca llegó? Ah, bueno, probablemente no la leyó o nunca entendió de lo que le estábamos hablando, pero toda esa información le fue entregada. Bueno, alguna información nosotros la obtuvimos después de esa reunión, porque la reunión fue en marzo del año pasado. Entonces algunos la detuvimos después, en agosto. Y a lo mejor esa información no le llegó nunca al subsecretario, porque vimos que no había pasado nada. El subsecretario se limitó... Lo que le pedimos al subsecretario era que se iniciara una investigación distinta. Lo que nosotros entendíamos es que acá había que empezar a seguirlos, había que empezar a ver, por ejemplo, ¿tienen departamento? ¿Es propio? ¿Con qué plata lo compraron? ¿Lo compraron en efectivo? ¿Tienen algún crédito? ¿Qué autos tienen? ¿Qué parejas tienen? ¿Qué hermanos tienen? ¿Tienen algún papá? ¿Alguna mamá? ¿Qué elementos tienen ellos? Porque en realidad, para luchar contra el crimen organizado, no basta solamente con la Fiscalía. Uno tiene que involucrar al Servicio de Impuesto Interno, a la Unidad de Análisis Financiero, al Registro Civil, a Extranjería, a muchos otros que te tienen que ayudar en la identificación y ver cómo es el patrón y cómo es la ligazón de ellos con los demás de arriba, ¿sí? Sí, claro. Y eso fue lo que le fuimos a pedir. El subsecretario Monsalve dice que no, que esa información es falsa. ¿Usted cree que es un tema político acá? ¿Esos papeles se le entregaron a él de manera personal o por oficio? Fue una reunión personal en el gabinete del subsecretario Monsalve. Él estaba presente, estaba presente su jefe de gabinete y además yo pedí que fuera la PDI también. Estaba la PDI presente ahí también. Había mucha gente. Era una mesa grande donde había mucha gente. Le entregamos toda esta información. Le mostramos videos en una pantalla. Le mostramos las fotos en una pantalla. Le contamos cómo ingresaban un día y al día siguiente ya estaban delinquiendo. Le contamos cómo, por ejemplo, una misma moto que la habíamos capturado con un motorista. Dos meses después la capturábamos en la misma moto con otro motorista. Le contamos cómo cada vez que capturábamos un auto o una moto, venía otro venezolano y decía, ¡Ay, pero este auto es mío! Yo se lo arriendo a esto y yo no tenía idea que cometían delitos. Entonces, por favor, devuélvame el auto. Estamos hablando de 75 nombres, alcaldes. 75 nombres y nosotros le dijimos que en realidad nosotros habíamos detectado que habían más de 100 y le llevamos todo ese mapa, quiénes eran parientes, con quién, o sea, fue un trabajo. Yo entiendo, alcaldesa, por acá Francesco la saludo. No es que el subsecretario desmienta la información que usted entregó y me imagino yo, no tengo idea, pero me imagino yo que la habrán utilizado para algo, no sé. Como usted dice, quizá no la leyó. Yo entiendo que sí la leyó. Lo que él alega, digamos, en esta situación, y le hago la pregunta más bien directa, es que la información que se entregó, los nombres y otras cosas, no están vinculadas a estos casos de altísima connotación pública, como es el caso de Ojeda, como es el asesinato del carabinero, el mayor Sánchez, y una serie de otras cosas más que han sucedido en el último tiempo. Y que esa es la expectativa, entiendo, alegan desde la moneda o palacio que usted generó, que usted dice, hace dos años entregue esta información y usted se podría haber evitado. Y ahí el gobierno sale a decir, perdón, aquí no hay ninguna vinculación. Este señor Jordan Salas, nosotros lo capturamos como motochorro. Es uno de los cinco que fueron dejados libres en los vilos posteriormente. Una moto que nosotros teníamos el número de la patente y que la habíamos detenido aquí varias veces, es la moto por la cual el mayor Sánchez se bajó de su auto para ir a fiscalizarse. Y después le pegaron 14 tiros al auto que andaba acompañando a la moto. En la misma moto que nosotros habíamos detenido varias veces acá. ¿Esta moto que venía robando celulares? Una moto que andaba robando celulares. Este señor, él no participó directamente en el secuestro y el crimen del teniente Ojeda. Pero este está vinculado y era parte de la misma banda de los que lo secuestraron al teniente Ojeda y después lo mataron. Si a este lo hubieran seguido a tiempo, probablemente hubieran llegado a la banda superior que es la que secuestró y mató al teniente Ojeda. Están todos vinculados. Esto es como un pulpo en que si usted empieza a tirar la hebra, va a llegar a la cabeza y va a llegar a todo. ¿Y por qué no quieren investigar según usted? Y lo que nosotros fuimos a pedirle, yo creo que nunca le dieron la importancia. Yo creo que no entendieron lo que nosotros le estábamos llevando. No entendieron lo que nosotros le estábamos pidiendo. Porque ahora el subsecretario Monsalve dice que le entregó la información a la Fiscalía. Perdón si nosotros le habíamos entregado la información a la Fiscalía mucho tiempo antes. Lo que nosotros le estábamos pidiendo es que se investigara de otra manera. Que se investigara por el Servicio de Impuesto Interno, que se investigara cómo vivían, de qué vivían, que le tiraran... El trasfondo. El trasfondo, que le tiraran la hebra. Porque uno va tirando la hebra y llega finalmente a la madeja central. Y aquí había una hebra con 75 nombres, con direcciones de donde vivían, con fotos, con videos, con números de patentes de auto, con patentes de moto, con todo. Y esa hebra nunca se tiró. ¿Sabes lo que pasa? Que alcaldesa cuando uno... Siguieron durante los últimos dos años... Sí, disculpe, disculpe, adelante, siga, continúe. Siguieron, siguieron. Cada vez que nosotros deteníamos a un motochorro, se le seguía juzgando solamente por los dos teléfonos que se le encontraban en su poder. Nunca se hizo ese trabajo de entender que esto era una banda de crimen organizado. Nunca se le tiró la madeja para ver quiénes los controlaban, quiénes eran los capos, quiénes eran... Nunca ese trabajo que obviamente nosotros no podemos hacer en la municipalidad, pero sí lo puede hacer alguien que congrega el subsecretario. Puede llamar a una misma mesa al fiscal, pedirles si se puede armar un foco. Puede llamar a la PDI para que ojalá, ¿no es cierto?, se concentren en eso. Puede llamar al servicio de impuestos internos para que coopere, puede llamar a mucha gente que obviamente un alcalde no puede. Lo que pasa es que lo que uno en esta discusión... A ver, todos queremos lo mismo, yo me imagino que tanto el subsecretario Monsalve, la ministra del interior, el presidente, usted y los alcaldes en general y todo el país. Queremos que todas las investigaciones lleguen a buen puerto y que esta gente esté donde tenga que estar, digamos, en la cárcel o en su país de origen. Bien, eso yo creo que es el desafío común que tenemos todos, digamos, y el gran deseo que tenemos todos. Ahora, los caminos son los que muchas veces hacen la diferencia, cada uno tiene su matiz. Y esto, uno no puede obviar de que usted es la principal carta presidencial de la centro derecha, de la oposición. Y eso también, cuando usted hace este trabajo o dice algo, omite una opinión respecto de lo que está haciendo como estrategia el gobierno, es incómodo para la moneda. ¿Por qué quiere que le diga? Si usted lo sabe mejor que yo. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Le sale a responder, porque no le va a responder, y con mucho respeto, pero quiero que se entienda desde el punto de vista político, a cualquier otro líder de oposición, a cualquier otro alcalde de oposición. No, lo dice Belín Matei, que está punteando en la encuesta, entonces obviamente salgo y hago el punto, o le bajo el punto, también puede ser. Esto es obvio que todos los chilenos lo pensamos, lo analizamos, por dónde viene la mano en estas polémicas. Pero hay otras cosas que son, desde el punto de vista de la estrategia. Usted hablaba, por ejemplo, servicio de impuestos internos, tirarles la hebra con la plata, con la plata, porque para atacar a estos grupos, yo creo que no hay criminólogo que no lo tenga claro y que no nos haya explicado diez veces lo mismo, hay que tocarles el bolsillo a las bandas criminales. Entonces, aquí surge otro tema, alcaldesa, que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, que también está en el debate, y donde su sector se ha opuesto, pero con garras y muelas, le voy a decir. ¿Cuál es su visión respecto de esto que está pidiendo y que el propio presidente también se le va a decir? A ver, en primer lugar, estas personas probablemente ni siquiera tienen cuentas bancarias. Estos deben transar todo en billetes. Y todavía no tenemos una norma que prohíba las transacciones en billetes, por ejemplo, de más de, no sé, 300, 400 mil pesos. O sea, no costaría nada. ¿Pero usted está en contra de levantar el secreto bancario, alcaldesa? Perdón, un minuto, un minuto. Estoy absolutamente a favor de levantar el secreto bancario. Lo he dicho ahora, lo he dicho hace un año atrás, lo he dicho hace dos años atrás, lo he dicho siempre. Que hay que levantar el secreto bancario, pero con una salvedad. El director del servicio de impuestos internos, que va a tener esa facultad, no puede responderle al gobierno solamente. Recordemos, ¿no es cierto?, cuando el señor Michel Jorrat, que había sido nombrado como director del servicio de impuestos internos, y estaban investigando las platas, digamos, el financiamiento integral de la política, pero estaban investigando solamente a la derecha. Estaban todos felices. Resulta que saltó una chispa, básicamente, de Soquimich, y empezaron a salir nombres de la concertación, de la izquierda. ¿Qué hizo la entonces presidenta Bachelet? Sacó a Jorrat. Al día siguiente, y esa investigación se tapó. Hasta ahí llegó. Entonces, cuando uno le entrega una facultad tan importante a un director del servicio de impuestos internos, tiene que ser una persona que por la forma de haberse nombrado, le dé garantías a todos. Y la forma en que se nombra hoy día al director del servicio de impuestos internos, le da garantías solamente al gobierno que en ese momento está exerciendo. Porque si al gobierno no le gusta algo que está haciendo el director del servicio de impuestos internos, lo saca de inmediato. Lo que nosotros decimos es, tengamos un servicio de impuestos internos, como los que tienen en Europa, y le damos la facultad. Es súper importante lo que usted está diciendo, porque para que se entienda bien, hoy día el secreto bancario se puede levantar, pero en la medida que lo autorice, digamos, un juez. O sea, tiene que haber una autorización judicial, el fiscal tiene que decir, mira, estoy investigando a este caballero, por tales y tales motivos, necesito verle las cuentas corrientes. Y el juez le dice conforme o le dice no. O sea, eso es así. Lo que se pretende es tener mayor facultad. En general dicen conforme. Claro, pero se pretende tener mayor facilidad para levantar ese secreto bancario, que es un poco la iniciativa que propone la moneda para las investigaciones. Es cierto, obviamente que... Porque no se use políticamente, pues, ¿no? Bueno, es que el motochorro que está ahí, obviamente que no tiene cuenta corriente, está bien. Pero hay delitos de cuello y corbata que sí tienen cuenta corriente y muchas, y peces gorditos. Y también lo que se busca es que el crimen organizado no se vincula con los que sí tienen cuenta corriente y sí están bancarizados y sí mueven grandes sumas de dinero. Eso es el argumento del levantamiento del secreto bancario. O sea, no es solamente para el que está manejando la moto, el motochorro es el que tira el celular. Estamos hablando de los que reciben toda esa plata. Y que, como usted lo ha advertido, existe... Naturalmente. Usted lo ha advertido también, alcaldesa, pero es que usted ha advertido también que existe un riesgo grande de que el narcotráfico y el crimen organizado permeen a los políticos o las instituciones. Entonces, desde ahí uno también dice, bueno, no parece tan loco que levantar el servicio bancario, o sea, el secreto bancario. Perdón, perdón, ustedes podrán ver entrevistas mías de hace un mes atrás, dos meses atrás, un año atrás, donde yo siempre digo que hay que levantar el secreto bancario. Yo siempre he estado a favor de levantarlo, siempre. Pero con una forma de nombrar al director de Servicio de Impuesto Interno que le dé garantías. O sea, para usted la garantía... Y no que le dé garantías nomás a los que están en el gobierno. Que investigue todo, pues, y no que investigue solamente a la oposición. Ya, ese es el punto que hace usted. Entonces, son cosas básicas que estamos pidiendo. Claro, o sea, que el Servicio de Impuesto Interno es un poder autónomo, como es la Contraloría, como es el Ministerio Público. Que sea autónomo, que no sea nombrado por el presidente de turno, claro, el Banco Central, porque en el fondo puede utilizarse para irse en contra... Y se acaba cuando hace algo que no le gusta. Claro, pero, alcaldesa, ¿y qué va a hacer entonces con su sector? Porque usted está ejerciendo hoy día un liderazgo, y lo han dicho desde la centro-derecha muy claramente. Y el presidente de la UDI, Javier Macaya... A ver, perdón. ...ha dicho que no quiere que el gobierno sepa qué es lo que están comprando los chilenos en el supermercado. Perdón. Lo primero es que todo nuestro sector está pidiendo lo mismo. Que haya un gobierno corporativo decente en el Servicio de Impuesto Interno. Ah, ya. Por lo tanto, no es nuestro sector. O sea, estarían por votar... ...es el gobierno que tiene que responder. Estarían por votar a favor del levantamiento del secreto bancario, pero con la condición de la autonomía del Servicio de Impuesto Interno. Una buena parte, yo creo que la mayoría de nuestro sector estaría por votar. Yo no lo he conversado con ellos, pero esa es mi impresión, de conversar con algunos pocos. Pero la pelota está en manos del gobierno. Que ellos propongan un nombramiento decente del Servicio de Impuesto Interno, del director del Servicio de Impuesto Interno, si le vamos a dar estas facultades tan potentes. Porque de otra manera, el Servicio de Impuesto Interno va a ser la mano armada del gobierno para solamente, no es cierto, investigar a los que son oposición. Porque ya lo vimos una vez, como ya el Tiorrat. Apenas empezó, apenas empezó a investigar, agente de izquierda lo sacaron, al día siguiente lo sacaron. Y al que mandaron después, tapó todo. Tapó todo. Hubo muchas queridas que no llegaron nunca. Y después no llegaron nunca. Ahora, volviendo al tema que usted mencionaba al principio, de los motochorros. Perdón, pero hay otro tema que mencionó antes el REPE. Y era que lo que se supone es que todos queremos avanzar a lo mismo. ¿No es cierto? Y yo creo que ese es el punto principal, REPE. Porque todas estas reyertas de que si le entregue... Hay mucha gente que estuvo presente en la reunión, que saben perfectamente qué se les entregó, los videos, las fotos, etc. A mí me parece que llevar esto a una pelea entre el subsecretario Monsalve y yo es la mejor forma de ayudar al narcotraficante, es la mejor forma de ayudar al crimen organizado. Acá, lo que los chilenos esperan es que actuemos todos unidos para vencer este fenómeno. Sin duda. Porque este fenómeno, si sigue instalándose en Chile, después no lo vamos a poder sacar nunca más. ¿Usted en un foro, alcaldesa? Lo que yo quiero señalar es que yo fui, perdón, yo fui de muy buena fe. Fui sin prensa. Nunca le dije a nadie de la prensa que había ido a verlo. Nunca le dije a nadie todo lo que le habíamos entregado. Nunca le dije a nadie que habíamos entregado toda esta información ni a la PDI ni a la Fiscalía. Creo que esa es la mejor prueba de que nosotros estamos actuando de forma muy seria. Y aún hoy día, con todo lo que me han pegado, porque han salido todos los personajes y personeros del gobierno a pegarme, aún hoy día yo creo que lo más importante es el tema de fondos. ¿Hasta cuándo seguimos peleando entre nosotros políticamente? Cuando lo que todos los chilenos esperan es que nosotros colaboremos entre todos. Y que la Fiscalía colabore también con el Servicio de Impuesto Interno y colabore con la UAF y colabore con el Registro Civil y colabore con Gendarmería y colabore con la PDI. Porque acá nosotros tenemos muchas instituciones y cada una por sí es buena. Pero cada una por sí no puede hacer las investigaciones para llegar a los cabecillas. Tiene que haber colaboración. Eso fue lo que fuimos a pedir. Y eso es lo que sigo pidiendo hoy día. Que haya colaboración. Que realmente dejémonos... Fijémonos, porque todos estos días en que nos hemos estado peleando por la prensa, lo único que hace es fortalecer al crimen organizado. Pero cuando yo he entregado datos y hoy día sale el exfiscal Villalobos, sale en el LUN, en las últimas noticias, señalando que nosotros hemos hecho un trabajo profesional y un trabajo serio. Y eso es lo que yo quiero rescatar. Nosotros somos solamente un municipio. Somos una municipalidad. Nosotros no somos la PDI. Nosotros no somos la Fiscalía. Pero nos hemos tomado el tema en serio y queremos colaborar. Y lo único que quiero es que no salgan a utilizar esto políticamente pegándome a mí, sino que en realidad todos los que tenemos que colaborar contra el crimen organizado lo hagamos en forma seria y en forma sensata. ¿Alcaldesa? Ese es el punto. Sí. Usted en un foro la semana pasada habló de los políticos financiados por los narcos. ¿Eso es un punto de vista o usted tiene información al respecto? Prefiero pasar. A ver, hay temas que creo que mientras uno no tenga ya toda la información un poco más chequeada, porque aquí parece que todos están pidiendo que nosotros seamos la PDI. Lo que yo creo que es muy importante es poner la alarma. La alarma existe. La alarma la sienten los chilenos. Nosotros hemos tenido jueces, hemos tenido gente de la Fiscalía, hemos tenido carabineros que se les ha pillado colaborando con los narcos. Nosotros ya hemos tenido al menos dos casos conocidos de gente muy ligada al narco que ha sido elegida o que estaba para ser elegida. Es obvio que aquí hay un tema, pero parece que el gobierno quiere que yo haga la investigación. Claro, porque ustedes la estaban emplazando a dar las pruebas, porque eso también levantó harta polvarea. La estaban emplazando a dar las pruebas. Y tiene que ver también con eso, alcaldesa, me imagino yo, porque no es cualquier alcalde el que lo está diciendo. Entonces, evidentemente, el emplazamiento... En política, y usted lo sabe mejor que yo, porque usted tiene una experiencia enorme. Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque la estaban emplazando a que diera pruebas. No, yo la verdad es que entiendo la política, esto es política, en muchas cosas. En el narcotráfico y en el crimen organizado no puede haber política. No puede haber izquierda ni derecha, tiene que haber todos los chilenos preocupados de combatir el narcotráfico. Donde quiera que esté, si es que está en la política, si es que está en carabineros, si es que está en la fiscalía, si es que está en aduanas, si es que está en gendarmería. Porque le quiero señalar que han habido, por ejemplo, muchos reportajes, algunos que dicen que los gendarmes pueden llegar a ser 300 mil pesos al día en el penal. Y eso no se investiga. Entonces, la verdad es que las campanadas de alerta vienen por todos lados. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que hayan mesas de trabajo para seguir el hilo de todas estas cosas de gente que se atreve a hablar. Quiero señalarle, por ejemplo, que en Paraguay, en Paraguay han matado ya a 22 periodistas por atreverse a hablar de temas de narcotráfico. ¿A eso queremos llegar? Y a un fiscal lo mataron de vacaciones. De vacaciones, me decimos así. Porque acá... Sí, lo que dice la alcaldesa es verdad. Porque acá... El reportaje de gendarmería era que dejan, cada vez que tiran un paquete, hacia dentro de gendarmería, había una colita ahí de 300 mil pesos. Alcaldesa, pero quiero llegar a lo que aparece en pantalla con su denuncia de los motochorros. De esos 75, ¿cuántos están libres hoy? Hay cuatro órdenes de expulsión de los cuales nosotros estamos claros que se han expulsado a dos. No sabemos si después los han vuelto a dejar entrar en el país, que ha sucedido también en otros casos. No lo sabemos. Sabemos de varios que ya se fueron a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos... Le cuento al tiro. Se fueron a Estados Unidos Denny Rincón. Se fue a Estados Unidos Eric Gutiérrez. Se fue a Estados Unidos en... Kenderson Quintero se fue a Estados Unidos en... Presuntamente Willy Cubillán y... Es el nombre por lo que los conocemos. Hay por lo menos seis que se han ido a Estados Unidos, me dicen. Seis que se han ido a Estados Unidos. Y están delinquiendo allá. Y si usted ve sus redes sociales, se ufanan de estar delinquiendo allá. ¿Quién detuvieron ahora, el 24, a Kevin Sánchez también, involucrado en el cambio? Hace dos días atrás detuvimos a uno más. Y ese es el que provee de autos y de motos a varios otros. Y ese efectivamente es Kevin. Ahí está. En las fotos tienen los datos. Sí, pues alcaldesa... Tenemos todo. Hace tres años. Y si le dan tan poca importancia a una municipalidad que ha hecho las cosas bien, que tiene fotos, que tiene videos, que tiene nombres, que tiene patentes, que las vamos a entregar en silencio, sin prensa, que le pedimos que por favor se involucren. Si a nosotros nos dan tan poca importancia, imagínese a la señora Juanita que pide ayuda porque al frente están traficantes. Y el fiscal nacional, alcaldesa, porque parece que como que la moneda no está muy llano a seguir recibiendo información, no sé, yo digo, pero a lo mejor sí, ojalá que sí, pues. Pero, ¿qué va a hacer ahora? Porque usted, el municipio de Providencia tiene harta información y estos tipos no operan, digamos, diciendo, oye, mira, Providencia termina en Plaza Baquedano, así que mejor de aquí para allá es Santiago. Es un puro territorio. Claro, o sea, no es que se detienen al llegar a Diego Almagro, porque... No, sabemos que esto trasciende a otras comunes. Entonces, al final, ¿quién es lo que pretende hacer ahora? ¿Ángel Valencia, su próximo objetivo, el fiscal nacional? Mire, yo estaba pidiendo con mucho respeto una audiencia con el fiscal nacional. Yo he visto de parte de él un genuino interés. O sea, yo, por ejemplo, celebro la medida que él tomó de que estas personas que vienen indocumentadas al país no salgan de prisión preventiva mientras no se le dé un RUT provisorio o un algún... Que se le empadrone, básicamente. Lo puede llegar a soltar. La otra cosa que nosotros habíamos... Claro, entonces, yo creo que el fiscal nacional realmente está haciendo lo que puede. Yo tengo la impresión que él va a demorar la audiencia porque me imagino que no quiere verse involucrado en esta polémica. Le encontraría toda la razón. Yo haría lo mismo en su caso. Pero lo que a mí me interesa... Mire, no es seguir apareciendo yo. Si lo que a mí me interesa es que el crimen organizado no siga creciendo en nuestro país. Y en ese sentido, he dicho tantas veces, y lo he dicho también en este programa, que, por ejemplo, el servicio de impuestos internos tiene que involucrarse más. No se involucra en nada. ¿Y cómo están las situaciones? He dicho muchas veces que la unidad de análisis financiero... No, no, por favor, continúe. Que a la unidad de análisis financiero hay que fortalecerla. He dicho muchas veces que fiscalía necesita con urgencia, pero con urgencia, 400 fiscales más. Y que este gobierno le está dando 17 en vez de los 400. Resulta que hay dinero para contratar a 32.000 funcionarios nuevos. Pero aquí se requieren 400 fiscales y le están dando 17. No va. En eso yo pongo el ejemplo de la poca importancia que se le está dando a la investigación completa de este fenómeno. Mientras tanto, seguimos juzgando al motochorro por los tres celulares que se le pillaron en su posesión. Pero no existe esa investigación completa, esa investigación coordinada con los distintos entes y organismos del Estado para tirar la hebra y para efectivamente, claro, en profundidad. Y el otro tema, obviamente, son las cárceles. Nosotros hemos visto como los venezolanos en la cárcel de máxima seguridad estuvieron, ¿no es cierto?, con un grado de violencia inusitada. Dejaron a varios gendarmes heridos, como a 10 gendarmes heridos. Más de 10. Y ese Estado duró 6, 7 días, ¿no es cierto?, de un descontrol completo. En la cárcel de máxima seguridad. Ese es el nivel de precariedad que todavía tenemos en Chile para luchar contra el crimen organizado. Y quiero ser súper clara. En esto no puede haber ni derecha ni izquierda. En esto no pueden haber ni amigos ni rivales. En esto tiene que haber una unión completa para despejar de Chile todo este crimen organizado que de otra manera nos va a matar como país. Eso es lo único que yo pido. Y por eso que fui calladita, sin prensa, hace un año y medio atrás, a entregar los antecedentes. Yo creo que no hay mayor prueba de la seriedad con la que nosotros hemos actuado que yo a nadie le dijo. Nunca nadie de la prensa supo que había ido a ver al subsecretario Monsalve a entregarle toda la información que tenía. Que es seria. Que es seria. Tenemos todo. Tenemos nombres. Perdón. Igual es curioso, alcaldesa. Relaciones familiares. Tenemos autos. Más allá del subsecretario, porque usted dijo que primero se la entregó o un poco después a la fiscalía. Justamente estamos hablando de los fiscales. Los fiscales regionales acá en la metropolitana tienen bastante autonomía y ellos tampoco habrían investigado o habrían tirado la hebra que usted dice. Porque una cosa es que, Monsalve ya, porque es gobierno, usted es candidato presidencial, no miró el detalle de los nombres. ¿Qué es lo que usted dice? El gobierno no tiene por qué saber qué es lo que está investigando la fiscalía. Hay una relación. Sí, obvio. Es real. Pero no es que mandata. Claro. Entonces, si no fue el gobierno, ok, pero los fiscales lo podrían haber hecho. Y usted dice que entonces tampoco lo hicieron. Perdón. A la fiscalía le faltan 400 fiscales. Cuando se estaba tramitando la ley del nuevo proceso penal público, que empezó en la cuarta región, y yo era senadora de allá, por lo tanto me involucré mucho, se nos dijo que cada fiscal iba a tener máximo 800 causas. Los fiscales hoy día tienen 1.900 causas cada fiscal. ¿Usted cree que con los medios, o los pocos medios que tienen, pueden hacer todo esto? Yo realmente he sido crítica de algunos fiscales, de unos pocos fiscales. Me consta, sin embargo, que la inmensa mayoría de los fiscales se sacan la mugre trabajando. Pero les falta tecnología, les faltan implementos, y sobre todo les falta mucha gente. No le sigamos pidiendo más a la fiscalía, porque está dando todo lo que puede. Y justamente por eso que fui al gobierno. El gobierno es el que le puede dar más fiscales. El gobierno es el que le puede comprar los implementos que necesitan. Quiero decirle que en algunos casos, los implementos que necesita la fiscalía, se la hemos comprado a los municipios. Alcaldesa, bueno... Entonces realmente, no le pidamos más al... Mire, yo siento que... Le podemos pedir más a la medida que le demos herramienta, porque... Yo creo que la mayoría... Sí, pues, sí, pues. Yo sí he sido súper crítica de la fiscal Chong. Súper crítica de ella. Y también del fiscal Armendariz. Del resto de los fiscales, tengo la mejor opinión. Creo que están dando todo lo que pueden. Pero, por ejemplo, nosotros debiéramos tener varios fiscales dedicados solamente al crimen organizado. Pero si es que no pueden, porque les falta gente. Y además, a esos fiscales que se dediquen al crimen organizado, les debiéramos tener una protección especial. No, sí, mire... Si esto es peligroso. Alcaldesa con el libre... Si en otros países matan fiscales, matan jueces, matan periodistas. Exactamente. No tenemos que esperar a que ocurra una tragedia para proteger a nuestros fiscales, a nuestros policías, a nuestros gendarmes, a todos. Alcaldesa... Los gendarmes. Entendemos también su punto. Tuvo aquí, por supuesto, el espacio para poder expresarlo, sobre todo desde el punto de vista de las controversias políticas. Pero yo le quería preguntar por su comuna. ¿Los motochorros siguen operando? ¿En qué cuantía? Porque esto ha sido dinámico. O sea, fueron por otro lado. Algunos se van, otros llegan. Onde fiscalizan menos. Esto es como el Hotel de Condorito. Otros se van y llegan, porque lamentablemente es así. Y quería preguntarle. ¿Siguen operando masivamente en su comuna? ¿Se han trasladado a otros lugares? Porque usted dio un dato súper interesante. Que aparentemente la moto que ustedes detuvieron en Providencia, haciendo la motochorro, habría participado en el incidente donde fue asesinado el mayor Sánchez. Entonces, uno dice, bueno, apretáis el globo acá, como se dice a cada rato. Se han movido, siguen en su comuna. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué han sabido ustedes? Siguen en nuestra comuna, operan mucho acá. Ellos saben que aquí tienen mucho mayor probabilidad de ser detenidos que en otras comunas. Pero también saben que al ligerito van a quedar libres. Y operan acá, porque aquí hay mucha gente. En Providencia se mueven dos millones de personas todos los días. Y además mucha gente anda en la calle hablando por teléfono. Es muy fácil y muy rápido robar acá. Entonces ellos saben que aquí hay mucho mayor probabilidad. O sea, yo le quiero decir, yo creo que no hay ninguna otra comuna que haya detenido ni la décima parte de los motochorros que nosotros hemos detenido. Probablemente somos la única comuna donde han sido detenidos o habrán algunos, poquitos en otros lados. No, me dicen que hay en otros lados también. Pero en fin, aquí hay mucho más probabilidad de que los detengamos. Pero ellos saben que salen libres al tiro. Entonces les da lo mismo. Y por lo tanto siguen operando acá. De hecho, el lunes detuvimos a uno nuevamente. ¿Y había sido detenido en agosto del 2023? ¿Qué es lo que me comentábamos antes? Al Kevin Sánchez. Claro, lo habíamos detenido antes el 25 de agosto del 2023. Entonces andan con motos que ya hemos detenido antes, andan con autos que hemos detenido antes, andan las personas que hemos detenido antes y siguen. Y como les digo, a uno de ellos es capaz de juntar 120 millones de pesos para pagar su rescate. No, increíble, pero además que... Un venezolano que llegó hace un poco al H. Puede juntar 120 millones de pesos para pagar el rescate. Y sí, cuenta corriendo. Es frustrante para todos escuchar ese dato porque al final, claro, se hace la pega, se le detiene un extranjero que no sé en qué calidad estará acá. No sé si está de irregular o si... Es frustrante que no les pase nada. Que lo metan presencial garantido. No, pero también es frustrante que seamos tan ingenuos que lo tomemos detenido y digamos, ¿y qué pasó con este señor? No, que este pertenece a una banda de motochorros y hay que traer encima dos celulares. ¡Leto! Escarve un poco más. Váyase y firme mensualmente en una comisaría. O sea, y que no se vea el todo, el global de qué es lo que está diciendo la alcaldesa hace rato. O peor... Hay que ver el cuadro completo, no hay que ver los dos teléfonos que te andaban trayendo. No, absolutamente. O peor, orden de expulsión, se va para la casa, lo vaya a notificar, no está en la casa y se nos perdió. Claro. No supimos más de él. Cometiendo delitos. Exacto. Transidente. Eso pasa cada rato. Es desgraciado. Es tanto lo que pasa eso. Yo ayer hablaba con alguien y decía, yo no sé cómo los carabineros siguen esforzándose en detener gente. Porque para los carabineros, y para nosotros es frustrante y nosotros somos una municipalidad, nosotros estamos haciéndonos cargo del tema de seguridad ciudadana con las pocas herramientas legales que tenemos. Pero nuestra gente realmente está con así los colmillos. Pero a los carabineros esto les pasa todo el tiempo. Ganan requete contra poco. Trabajan larguísimas horas. Se exponen a que los maten. Se exponen a que cualquier error los echen y la fiscal Chong se venga encima. Se exponen a muchas cosas y después cuando pillan a los delincuentes los dejan libres a poco tiempo. Entonces, ¿qué incentivo pueden tener hoy día los carabineros para arriesgarse ellos cuando saben que a los que detengan van a salir libres al tiro? Ahora, alcaldesa, disculpe, pero de lo que estábamos hablando, este no es cualquier integrante de la banda, es el que provee las motos. Este es el que provee las motos, este es el que provee las autos, pero para poder probar eso no basta con el fiscal. Se requiere la ayuda de servicio de impuestos internos. Se requiere saber quién compró la moto, dónde compró la moto, con qué plata la compró. La compró en billetes, la compró con un crédito, la compró con un... tiene cuenta corriente, quiénes son los amigos, quién es la pareja, quiénes son los hermanos. O sea, esa es la investigación que uno tiene que hacer con este señor, pues. Y eso es lo que estamos pidiendo que haga el gobierno, porque el gobierno es el único que puede sentar a todas estas instituciones y pedirle que por favor actúen en forma coordinada. Porque si la fiscalía pide un dato, no le sirve nada que le llegue dos meses después. Le tiene que llegar a las dos horas. Ese es el tipo de coordinación que le estamos pidiendo al gobierno. Que por favor le contesten rápido, porque fíjese que en un caso de un señor que nosotros tuvimos detenido, uno de estos, estaba con prisión preventiva. Y la fiscalía estaba pidiendo antecedentes y los antecedentes no llegaban, no llegaban, no llegaban. Finalmente, el juez de garantía dijo, oiga, llevamos un año. Este señor, ah, entonces le dio salida nocturna. Cuento corto, a las dos semanas ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Bueno, eso es... Entonces, por eso es que la rapidez, la coordinación es tan importante. La coordinación resulta fundamental. Alcaldesa, le queremos dar las gracias por la gentileza que ha tenido que conversar con nosotros esta mañana. Delfi, un millón de gracias por este contacto también. Yo les agradezco, al contrario, yo les agradezco muchísimo la posibilidad de explicar. Porque quiero decir que al final debiéramos estar todos en lo mismo. Que el crimen organizado no se tome en Chile. Y yo lo único que les quiero decir a todos, que en Providencia somos una mera municipalidad. Pero nos hemos tomado el tema muy, muy en serio. Y estamos dispuestos a seguir colaborando con quien sea. Me da lo mismo, que me hayan tratado mal, que... lo que quieran. Pero este es un tema que realmente no podemos soltar. Y tenemos que trabajar todos en forma coordinada. Se trata del futuro de nuestro país. Y es prioritario. Muchas gracias. Se trata de eso, trabajar por el mismo objetivo finalmente. Sin duda. Gracias, Delfi. Gracias. Gracias. La actualidad también es el matinal, 9 de la mañana con 59 minutos. Hablamos de todo, ¿viste? Sanchezco. Sí, pues... Para el gusto hay de todo. Así que uno habla de todo. Pero por supuesto. ¿Cierto? Siempre. ¿Toma este desayuno? Hay patita. ¿Todavía no? Hay patita, hay patita. Vamos.